Buenas tardes, esto es Piensa Prensa Postcat, un espacio de conversación donde queremos hablar de actualidad, donde queremos conocer opinión y además también tenemos la pretensión de que algo de eso quede dando vuelta y que lo puedan compartir, porque estamos en el momento en que es muy necesario. Hoy día nos acompaña Hassam Akram, muy conocido comunicador, profesor en la UDP de Políticas Públicas. Buenas tardes, Hassam. Buenas tardes, Cata, muchas gracias por la invitación y gracias también a Piensa Prensa por organizar todo esto. Gracias por, además, decirnos que sí tan rápido, esto fue así como súper flash. Hassam, estamos hoy día en un momento bien, no sé si distinto, porque van como tres años de momento histórico distinto en Chile y en el mundo. Pues es lo que nos toca a nosotros como país, está todo súper revuelto, ¿cierto? Pasamos como de un momento que parecía que se iban a dar ciertos cambios a una frustración de eso y hoy día con una avanzada de negocianismo de derechos humanos increíble, que yo creo que no nos había tocado ver a muchos, se supone que esto es cíclico. Y eso está sustentado, además, en muchos mitos, mitos que vienen desde los 80 hasta acá, a pesar de quienes vivieron en esa época, tuvieron, digamos, de primera fuente situaciones que negaban la propuesta, por ejemplo, de que la dictadura salvó económicamente a Chile. Y eso es algo que hasta el día de hoy a muchos les da la tranquilidad de decir, bueno, era necesario, si no hubiese sido así hoy día quizás cómo estaríamos. Y yo sé, porque he tenido la suerte de escucharte, pero además porque te dedicas a estos temas, que tú tienes la capacidad de transmitir algunos elementos que serían interesantes para esto. Eso y mucho más, ahí tú vas contando. Yo creo que esta idea que la dictadura sí fue algo positivo en términos económicos es una construcción bastante reciente. No es lo que la gente pensaba mientras vivía los años de la dictadura. El año 83 hay una tremenda crisis económica, llega el desempleo a casi un tercio de la población, el Estado tuvo que meterse a comprar las empresas porque tenía todas quebradas. En algún momento hablaban de la vía de Chicago, por los Chicago Boys, al socialismo, porque en realidad Pinochet tenía estatizado un sector más grande de la economía que Salvador Allende porque habían dejado la escoba, para ponerlo en términos coloquiales, en la economía nacional. Entonces la gente pensaba, esto es un desastre, ¿no? Con el PEM y el PO y la gente sin empleo o ganando una miseria, nadie pensaba, ah, qué bueno que nos hayan salvado en términos económicos. Lo que ocurre es algo posterior, que es bien interesante, que es el discurso de la élite, porque la élite, los más ricos de Chile, que tenían miedo porque iban a perder sus empresas. A ese sector que estamos hablando del 1%, ¿no? Esto está de moda a nivel mundial de los movimientos sociales, dicen que estamos hablando en nombre de los 99%, ¿no? Los que no tienen empresas, sino que personas que trabajan y tienen salarios, no es que tienen dividendos de empresas. Bueno, de esos 99% es una experiencia muy distinta, pero para el 1% siempre sí, la idea económica fue rescatar de la estatización. Y esa gente se dedicó en tiempos de democracia a cambiar el relato. Ricardo French Davis, que es un gran economista chileno, que estudió en Chicago, pero fue muy crítico de sus compañeros de universidad, ¿no? Además, un demócrata cristiano, y por eso es más fuerte aún la crítica que dice, no, acá los Chicago Boys lo que han tenido es muy buenos relacionadores públicos, porque han logrado vender el cuento que esto fue un éxito económico. Pero hay algunos datos para entender. Si uno mira cómo fue la economía chilena en el año 1989, ¿no? La pobreza es mayor en ese año que en 1970. Eso tenemos datos para el Gran Santiago, ¿no? Pero con pobreza mayor que al comienzo. 17 años tenían y lograron aumentar la pobreza. 17 años tenían y el salario real promedio, eso es cuánto gana la gente. Las familias chilenas a fin de mes tienen estos salarios. ¿Cuánto puede comprar con eso? Era menos al final de la dictadura que antes. Entonces, si estamos hablando de más pobreza para las personas más vulnerables y para la familia promedio, unos ingresos menores que al comienzo, esto no es un éxito económico si uno analiza desde el punto de vista más ortodoxo, más tradicional, que es el tema del dinero, del poder de compra, y la gente es más pobre después que antes, es un fracaso. Evidentemente. ¿Y qué pasa? Que hay una construcción posterior de la memoria porque dicen, y eso es parte de lo que vende la élite, hay Wikileaks, ¿no? Un dicho de Piñera que dice, los pirámides fueron construidos en tiempos de esclavitud, pero no por eso vamos a destruir las pirámides. Y trataban de decir de la misma forma que el modelo neoliberal terrible, todo lo que pasó con la violación de derechos humanos, pero las reformas económicas buenas. Y al final lo que pasa con la concertación, que son los que rescatan la economía chilena, realmente el aumento en los salarios en Chile, la reducción de la pobreza, el momento en que desaparecieron los niños mendigando a pata pelada, que es una realidad de Chile en los noventas, y eso desapareció, esa pobreza que hoy día se ve en el altiplano, en Bolivia o en Perú, o en Haití, no existe en Chile, pero esto es un cambio de la concertación. Pero con los tiempos, las nuevas generaciones, e incluso los que vivieron la dictadura, que vivieron la UP, y no se acuerdan, es un juego de memoria, ¿no? Y el recuerdo borroso se sustituye por la televisión. Yo, porque trabajo en historia económica, he hecho entrevistas con personas que vivieron la UP, y sus memorias son una reconstrucción donde repiten cosas que vieron en la tele porque no se acuerdan de lo que pasó hace 50 años. Y la televisión dice, ah, no, que la dictadura es terrible en temas de derechos humanos, pero la parte económica, positiva. Entonces, la imposición de un relato de parte de una élite que logran hacerlo porque eso pasó hace muchos años. Y además porque esa élite es la dueña de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión escrita, están en el retail, te hacen toda la propaganda, la publicidad. O sea, digamos, en resumen estamos diciendo que nos tiraron tan abajo, tan, tan, tan abajo, que luego lo poco que se fue recuperando deja la sensación en algunas personas de que algo se salvó. Es que hay una recuperación genuina, que es una recuperación que no es algo menor, diría yo, ¿no? Es que Chile en los años 70, todos los años 70, eso no es un tema de la UP, de los tres añitos de la UP, sino de todo el tiempo de los 70. Chile fue un país muy, pero muy pobre. Y hay un avance importante. La gente hoy día tiene muchos más recursos. Uno puede decir un montón de cosas sobre los índices de salud mental, del estrés, de los suicidios, el tema de la deuda, pero son programas de otra naturaleza porque hoy día no hay niños en Chile sin zapatos. Eso es una cuestión que le han dicho que es real. Y lo escuchamos hace poco, además. Sí, pero lo fascinante de esto, que es real, que al final desde la izquierda dicen, ah, no, pero qué relevancia. Pero mucha gente vivió eso. Es real que hay un avance económico y social no menor. Pero ese avance económico y social es gracias a la concertación y producto del hecho que se han olvidado de esto, ¿no? Al final, si uno mira esta recuperación, que empieza con dos cosas que hace la concertación. Bueno, una cosa que hace la concertación y una cosa que, de hecho, hicieron los demócratas antes del golpe. En el caso de la concertación hacen regulación financiera económica porque en Chile hay siempre periodos, más o menos cortos, de boom económico. Incluso la dictadura tuvo un boom económico. Los IAPI nacen así 78 hasta 82. Ah, un éxito económico. La gente está viviendo mejor, qué bueno, pero termina en una tremenda crisis económica. Eso es el patrón de Chile y de toda América Latina. Tiene un corto boom económico. La gente empieza a vivir mejor. Los más ricos mucho más, pero todos empiezan a vivir un poco mejor. Y después hay una tremenda crisis y todo va para abajo. Eso, en el caso de la concertación, no ocurrió porque empezaron a regular mucho mejor la parte financiera de la economía, ¿no? En controles de capitales. Que el FMI dijo, no hagan eso. Chile lo hizo igual. Y hoy día el FMI dice, sí, fue una buena idea. Entonces, hay regulación económica de la concertación que ayudó en proteger la economía de todo lo malo que hicieron los Chicago Boys. La otra cosa es que tenemos un boom de agroexportación, ¿cierto? Que Chile empieza a vender vino, empieza a vender celulosa y todas estas cosas que no vendía antes. Pero eso es una cosa no de la magia del libre mercado. Eso fue porque se hizo una reforma agraria que eliminó el latifundio. Y por mucho que Pinochet hizo cosas contra la reforma agraria... Yo, que estudié, además, que tengo una tremenda frase de don José María Esagirre, de la Corte Suprema. O sea, uno de los jueces más conservadores, es obvio con el nombre, ¿no? Y José María Esagirre que tenía mucha preocupación por la violación del Estado de Derecho durante el gobierno de la UP. Pero súper feliz con la dictadura. Uno entiende qué tipo de persona es un José María Esagirre. ¿Y qué dice? Dice, Pinochet no protegió el latifundio. Yo sé porque hice muchos esfuerzos para convencerle que teníamos que volver al latifundio, y me dijo que no. Entonces, lo que empezó con, de hecho, con la derecha, con Jorge Alessandri, después con Frey y con Allende se identificó, se identificó eso que es la reforma agraria, la eliminación del latifundio. Eso tuvo efectos económicos muy positivos, porque cuando uno elimina el latifundio, aumenta la productividad, porque el latifundio es ineficiente. Y empezaron entonces una exportación al mundo, sector salmonero. Las salmoneras no aparecieron de la nada. Fueron un proyecto estatal en contra del libre mercado. Todas las cosas que han generado crecimiento económico en Chile son cosas que hicieron a pesar de los Chicago Boys, no producto de su manejo. Entonces, tenemos dos razones por el éxito económico que la gente hoy día se acuerda como algo de los Chicago Boys. La regulación económica financiera de la concertación y la reforma agraria de la UPI de la época democrática antes del golpe. O sea, nada que ver con la dictadura. Vamos a ir a una pequeña pausa ahora y seguimos con Hassan Akram. Hay un bufón que golpea mi puerta y se esconde. Sé que es así porque la última vez vi la punta graciosa de un pie. Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo. Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo. Cuánto lo espero detrás de la puerta no viene. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta. Ahora sé bien que adivina que siempre está alerta. A veces lo escucho que se ríe desde afuera aunque no creas. Y aunque ando en vano reconozco el olor a flor que deja. Y aunque ando en vano reconozco el olor a flor que deja. Tiene un laúd que en la noche convierte en estrella. Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas. Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas. Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejo. Y aunque no logre cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo. Y aunque no logre cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta yo abro y se esconde. gracias a la dictadura que ya dejamos claro que no hay por donde, al contrario, hubo un retroceso y si hubo avances se da dentro del espacio de lo que era la época de la democracia, con la concertación. Y por otro que en lo global hay ciertos elementos que incluso vienen desde la reforma agraria que son las que permiten activar la economía con cosas como, con título de exportación, que no existían en Chile. Pero si nos vamos acercando en el tiempo, estamos viviendo situaciones bien complejas que son derivadas de estos mitos porque sustenta una animosidad extraña, por un lado a favor de este tipo de actos, justificándolos en supuestas ganancias y por otro lado ya de plano, gente que hace apologías o valora características de quien fuera un dictador y un genocida como Augusto Pinochet. Entonces, estábamos ahí en el intertanto hablando de cómo se vería esto mirando desde el mundo, desde otro lado, desde otra óptica. Por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania es un caso interesante porque el régimen nazi sufre una derrota total, invaden el país y ocupan militarmente el país y realmente tienen otros países manejando todo el gobierno y cuando vuelve Alemania a tener su independencia tienen que hacer, por obligación de cierta parte, pero también por voluntad ciudadana, la desnazificación. Entonces, todas las personas, no solamente las altas jerarcas, sino también los funcionarios de a pie, los seguidores que tenían posiciones de poder dentro del aparatus nazi, fueron sacados. Eso es la desnazificación, que uno puede decir que tuvo ciertos límites, que algunos sí volvieron, pero en general hicieron una buena limpieza de puestos de poder de los nazis de la nueva Alemania democrática. En el caso de Chile, nunca se hizo una despeniotización del aparato estatal ni de la sociedad. Y eso tiene una contraparte que es en la educación. Porque en Alemania es ilegal, o sea, penado por ley hacer justificación del gobierno nazi, es penado por ley hacer negacionismo, de negar que ellos mataron a 6 millones de judíos. Y eso es porque lograron hacer no solamente la desnazificación del aparatus del Estado, sino la desnazificación cultural. Chile no hizo ni la despeniotización del Estado, ni la despeniotización de la cultura. Entonces, tenemos una situación donde la educación ha terminado dando la impresión que la dictadura sí fue buena en términos económicos. Hay un dicho que ocupamos mucho en Europa que, ah, por lo menos ellos hicieron funcionar los trenes. Que los trenes llegan a la hora. Y es un mito que se estudia mucho, que eso es una falsedad. Esto que decían que no, por lo menos están funcionando bien las cosas a pesar de que son autoritarios. No se dice en serio de parte de nadie porque se entiende la lección del nazismo. Pero en Chile es la posición no solamente de la ultraderecha, no solamente de la derecha. Hay una buena parte del centro, incluso de la centro izquierda, donde hay personas que dicen, bueno, sí, hay que condenar la violación de derechos humanos, la interrupción de la democracia, todo eso terrible, pero las reformas que hicieron fueron buenas reformas. Que es una falsedad. Y el problema acá es la falta de educación en temas económicos. Porque si uno mira las políticas públicas que aplicaron, generaron una tremenda crisis económica, que fue una crisis de la región, pero agudizada mucho en el caso chileno. Y en términos de los salarios de las personas, terminaron más pobres. Se olvida de esto porque hay literalmente una guerra cultural muy exitosa de parte de los grandes empresarios, que tienen medios de comunicación, que tienen universidades, de ir empujando estas relaciones públicas de los Chicago Boys. Y en eso yo creo que Ricardo French Davis fue nombrado porque es premio nacional de historias y de ciencias sociales. Y es tan claro en análisis de cómo en realidad eso no pasó. Y se ha olvidado o no se enseña eso. Y cuando la televisión dice lo contrario y hay una repetición, las personas se olvidan de los tiempos. La nueva verdad que dicen, ¿no? Se va instalando este imaginario. Y se confunde mucho con el presente. Ojo, que se nota mucho que aprobación a la dictadura tiene mucho que ver con si hay un gobierno de derecha en el poder y les está yendo bien, o si hay un gobierno de izquierda y les está yendo mal. En esos dos casos sube. Es que la gente reinterpreta el pasado, pasado en el presente. Entonces en este momento si están enojados porque el presidente es Gabriel Boric y hay mucha inflación, cambia su opinión sobre el pasado. Y eso ocurre así de forma regular que no ocurre en Alemania. En Alemania puede ser que haya gobierno de centro izquierda. En este momento hay un gobierno de Olaf Scholz, de la socialdemocracia alemana. Y les está yendo mal. Hay un mal momento económico, hay una guerra. Pero no por eso la gente va a valorar lo que hizo Hitler. Porque hay una educación clara sobre qué pasó en esa época y por qué es distinta la ultraderecha que la derecha democrática. Eso en Chile nunca se ha hecho. O sea, de hecho, yo he escuchado gente que jura que Angela Merkel era de izquierda. Y es porque nuestra derecha, la verdad, es tan lamentable, digamos. Porque no solamente tiene un punto de vista, sino que además se expresa como si fuese esta cosa medio oscurantista. Que alguien como Angela Davis, parece Angela Merkel, estoy pensando en música. Que fue una tremenda estatista que vendría siendo alguien como del ADC, digamos, equivalentemente. Angela Merkel es de una fe cristiana luterana muy fuerte. Creció en Alemania oriental, en Alemania comunista. Hizo activismo anticomunista, metió entonces la democracia cristiana contra la izquierda socialdemócrata. Es una persona abiertamente de derecha y es uno de los políticos de derecha más importantes. De hecho, yo tengo fuertes discrepancias con su gestión. Lo que ellos hicieron con Grecia, dentro de la Unión Europea, fue la imposición de un neoliberalismo, la imposición de una austeridad fiscal, donde aumentó la mortalidad infantil en Grecia. Porque los alemanes decían que no podían gastar tanto dinero desde el Estado. O sea, de izquierda no tienen nada. Y alguien como ella en Chile es vista como de izquierda. Eso es por la mala calidad. En proporción a nuestros propios estándares. O sea, imagínate. Creo que eso tiene que ver con profundo desconocimiento, precisamente, de la política de otros países y también la política de este país. Es un problema de la enseñanza, de la historia, donde no se ha puesto de acuerdo con poner una muralla china, digamos, una línea roja, entre posiciones de diferencias entre izquierda y derecha y las posiciones antidemocráticas, que siempre deben estar excluidas. No existe en Chile esa posición de consenso. En esa línea, Hassan, tú como comunicador además, ¿qué piensas de estos ejercicios que hace, por ejemplo, la radio de OVIO el día de ayer? Que es bastante desconcertante sacar una encuesta para saber qué tan de acuerdo se está con la intromisión militar en el golpe de Estado. La excusa de Radio OVIO es que estaban tratando de publicitar un informe que hacía la empresa Cerc Mori. Cerc Mori lo que hizo fue una encuesta sobre la posición de la ultraderecha en Chile, efectivamente, porque estaban preguntando opiniones sobre el golpe de Estado, sobre la figura de Pinochet, sobre la gestión económica, una serie de cosas relacionadas con esto, para entender, identificar cuánta la sociedad chilena tiene esas posiciones extremistas. Una cosa es estudiar o querer estudiar el extremismo en Chile. Otra cosa es hacer una encuesta de Twitter como si eso fuera una pregunta sin carga moral. Es muy diferente que Cerc Mori pregunta, ¿usted está de acuerdo con las posiciones de Adolf Hitler? Que en Alemania van a ser una pequeña minoría. Nadie lo va a decir en público, pero si uno hace una encuesta privada, anónima, van a llegar respuestas positivas y uno va a entender quiénes son y en qué están. Y eso es importante para el estudio de la sociedad y precisamente para tener políticas públicas para combatir este extremismo. Pero no se hace una pregunta en Twitter de parte de la Deutsche Welle para preguntar ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo Hitler? No. Y es evidente que eso es moralmente inaceptable. Y es el hecho que no hay este consenso moral en Chile, que estas cosas no se preguntan de esa manera liviana. En la televisión siempre. Vamos a hablar del golpe de Estado. Vamos a poner una persona a favor, una persona en contra para tener un debate democrático. No, el debate democrático no es entre un nazi y un antinazi. Eso no es el debate democrático. Existen, por supuesto, diferencias legítimas entre derecha e izquierda cuando los dos son democráticos. Exacto. Pero acá lo que no se entiende es que esto se excluye de los antidemócratas. Y empiezan a hablar de la izquierda antidemócrata, que es impresionante, porque sí, en algunos países existe una izquierda antidemócrata, una izquierda autoritaria, pero estos son en Chile, cinco personas, no tienen partidos con representación de poder popular, no están en ningún gobierno, no está en ningún representante en el parlamento. Entonces es irrelevante, mientras que tenemos una derecha antidemocrática, que no solamente tiene partidos políticos, representantes en el Congreso, sino también han literalmente dominado el país. Y hoy día están escribiendo la nueva constitución. Pequeños detalles, digamos, a propósito, al margen. Yo creo que ahí pusiste algo que es súper interesante. Derecha antidemocrática. Derecha o sectores antiderechos, finalmente. Yo creo que ahí se hace la diferencia. En Chile no hemos logrado dejar claro que hay cosas que no son aceptables. Y eso es lo que tú dices en Alemania. Es un país que yo conozco bastante de cerca. Mi ex marido es alemán y mi hijo vive allá, de hecho, ahora. Y pude ver cómo Solva el 2010 recién se atrevían a mostrar banderitas porque fue el mundial. Se atrevían a mostrar banderitas y a hablar de Alemania con alegría, digamos, y mostrarse orgullosos muy cautamente, porque tenían la sensación, y lo conversábamos harto allá, de que para ellos era muy importante no olvidar que el nunca más es así, es para siempre. Y es una obligación y es un deber y que ellos aceptan gustosos porque no están dispuestos a exponerse nuevamente a que se den esos horrores que tuvieron en otras épocas. El profesor Silva, conocido así por todo el mundo, que habla de que él admira incluso a Pinochet como un gran estadista. ¿Qué piensas tú de algo así? Yo creo que él representa una sección de la opinión de la élite, ¿cierto? Viene de un sector adinerado, él es representante de Opus Dei, Opus Dei es dentro de la Iglesia Católica una organización que se dedica precisamente a buscar personas poderosas para aumentar su influencia. Es una posición de cercanía con esta idea de desigualdad económica que ellos naturalizan. Eso no es toda la Iglesia Católica, pero están en los antípodas de lo que era en su momento la teología de liberación, de ponerse a la opción preferencial por los pobres. Ellos representan otra cosa. Entonces, sí, que ese sector religioso conservador en lo sexual, pero muy de libertinaje en lo económico, todo en contra de la enseñanza de Cristo que sacó los mercaderes del templo, Cristo que habló de que una persona rica no podría entrar en el cielo, sería tan difícil como pasar por el ojo de un camello, por el ojo de una aguja. Entonces, ya, ese grupo es una minoría de una minoría. Porque hay personas, ojo, que son mano dura con la delincuencia en todos los países del mundo, porque es una posición democrática razonable, que hay personas que rompen la ley, ¿cierto? Transgraden la ley. ¿Y qué hacemos con esas personas? Hay personas más, entre comillas, liberales, que creen que esas personas que son delincuentes debemos tratar de rehabilitar, tratar de manera blanda. Es una posición muy impopular, dicho sea de paso. Y una posición grande de personas que dicen, no, una persona que es un delincuente debe ir a la cárcel y debe recibir penas muy duras. Eso es parte de un debate democrático súper normal. Y en todas las partes del mundo eso existe, como dicen en todas partes Cuesenávaro. Perfecto, eso existe. Pero una cosa es tener una persona que dice, yo creo, en la mano dura de la delincuencia. Otra cosa es una persona que dice, bueno, además de mano dura con la delincuencia, yo creo que debe haber una dictadura que precisamente permite la delincuencia, que permite violar a las mujeres, que es lo que pasó en la dictadura con los torturadores. Hacían violaciones, violencia sexual brutal, literalmente sacaban personas de la calle, los asesinaban a mano salva. Eso es lo contrario de mano dura con la delincuencia. Pero en Chile se fusionan por esto que estamos hablando, que no hemos logrado un debate democrático sano. Sí, es terrible. Oye, vamos a ir a una pausa musical, pero hay un tema ahí que después vamos a tocar, que es el tema de la seguridad, que nos meten mucho susto con eso. Vamos a la pausa y ya volvemos con Piensa Prensa en este espacio de conversación. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de llanos vivan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando los atormentan la autoridad. Querida santo Padre, que vive en Roma, que le están regollando a su paloma. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando los atormentan la autoridad. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que le dan santo Padre, que vive en Roma, que le están regollando a su paloma. El que oficia la muerte, como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Querida santo Padre, que vive en Roma, que le están regollando a su paloma. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando los atormentan la autoridad. Que le dan santo Padre, que vive en Roma, que le están regollando a su paloma. Después de esta pausa musical, vamos a lo que va a ser la última patita, parece, don Hassan. Decíamos el tema de la seguridad. Ahí se mezclan dos cosas. El pasado, que fue todo lo que habíamos relatado en esta mesa. Pero ahora también el presente. Porque es un tema súper pendiente, súper fuerte. Que de alguna manera se pone en tabla y en la mesa y en la televisión de toda la gente todos los días. Porque nos asustan permanentemente. Y podría ser incluso causante de muchas situaciones que hoy día estamos viviendo. ¿Qué piensas tú de eso, en ese vínculo que hiciste hace un rato? Creo que es útil volver a uno de los lemas del movimiento de protección de los derechos humanos. Nunca más. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la educación para tener este concepto de nunca más? ¿Por qué el auge del fascismo o el auge de la ultraderecha antidemocrática, camino al fascismo, no es una cosa fácil de reconocer? No es que llegue una persona de la mañana que dice, bueno, ahora vamos a empezar a violar los derechos humanos. Ahora vamos a empezar a torturar a mujeres. Ahora vamos a empezar a meter ratas en las vaginas de las mujeres como hacían en la dictadura. Y eso es muy lejos de la impresión que quiere dar José Antonio Castro cuando habla. Con seguridad para alguien. Es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo llegan desde una propuesta muy razonable, que es la gente tiene miedo en sus casas, hacia ese desenlace tan terrible? Hay varios pasos. Y en esto el punto de las secuelas psicológicas de la pandemia, de estar encerrado en la casa, de olvidar un poco de cómo es la vida en la comunidad. Eso se notó mucho para nosotros que somos profesores. A mí me tocó mucho menos porque soy profe universitario. Pero a mis colegas de los colegios y las escuelas fue brutal. Había niños de 5 o 6 años que pierden la socialización. Se olvidan cómo jugar en conjunto porque han estado todo este tiempo frente a una pantalla. Y eso que se nota de manera muy obvia con niños, porque ya estas lecciones de cómo es la socialización es algo muy delicado para ellos y se pierde fácilmente, también es algo que afectó a nosotros como adultos. Y eso se ve en el miedo frente al otro, el aumento en el miedo frente a la delincuencia a nivel mundial. Alguien se te acerca mucho y lo miras raro. Sí, porque hemos olvidado cómo convivir, vivir con, en un espacio reducido. Y eso es algo que se nota en el caso de Estados Unidos. Es bien interesante. Tienen ciertas ciudades muy liberales, muy progresistas. San Francisco, Seattle, Minnesota, donde están pasando exactamente lo mismo. La política estadounidense es tan tirada hacia la derecha en realidad que hace difícil a veces comparar. Pero estas ciudades son muy liberales. Son muy típicas de una posición más progresista. Y ellos, por el trauma de la pandemia, vuelven a querer más mano dura. Es normal esa reacción. Pero mano dura con la delincuencia no es lo mismo que la violación de derechos humanos. Y eso es algo que es como la lección importante del dicho nunca más. Se dice, ojo, que acá, incluso en 73, había personas que tenían mucho miedo del gobierno de la UP. No fue claro en ese momento que iba a implicar el golpe de Estado, que iba a implicar los 17 años de dictadura. Por eso Elwin llora y pide perdón. ¿Por qué Elwin? Porque fue un demócrata cristiano que estuvo de acuerdo con el golpe en el momento. Y no sabía en el momento que estaba dando paso para algo tan terrible como esa violación de derechos humanos. Por eso es la lección para las generaciones futuras. Nosotros no nos dimos cuenta y ahora queremos enseñar ese punto. Que hay que distinguir entre lo que es la política de derecha versus izquierda con la política antidemocrática de la violación de derechos humanos, la interrupción de la democracia. Y hoy día abrimos la puerta con una ley conocida como una inretamal, por ejemplo. ¿Qué es una puerta abierta a la violación de derechos humanos? Ya lo estamos viendo. Acá hay un problema donde la lección más amplia, la lección más general, que debe haber una muralla, una línea roja entre lo que es las posiciones antidemocráticas y la violación de derechos humanos con posiciones del debate democrático. Eso se ha olvidado completamente. Por eso tenemos a Luis Silva diciendo, yo admiro a Pinochet como estatista. Hay muchos políticos de derecha dura en el mundo que nunca dirían, yo admiro a Adolf Hitler. ¿Por qué tenemos ese tipo de pensamiento? Eso tiene que ver con el fracaso de las políticas de memoria, las políticas de defensa de los derechos humanos, en lo más importante que es poder enseñar el nunca más. Y ahí yo creo que el problema no puede ser que cada vez que haya problemas económicos, cada vez que hay problemas de seguridad, la respuesta instintiva es volver al fin de la democracia. Y eso habla de una sociedad que no ha madurado en su debate público. Y que estamos condenados a vivir como en el día de la marmota en un loop interminable. Al cual. Oye, esa frase yo creo que de alguna manera debiera quedar para el bronce, ¿no? Tenemos que trabajar en el nunca más. ¿Qué significa el nunca más? Y esa es una deuda como sociedad que tenemos pendiente y cada vez con más interés arriba de la mesa. Hassan, muchísimas gracias, te pasaste. Fue súper entretenido, se pasó volando el tiempo y ojalá haya invitado en otro momento a nuestro podcast. Esto es Piensa Prensa y nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!